En los tiempos de Hércules, el arco y la flecha, útiles para la defensa y protección, eran usados por todos. Garantizaban la victoria en los momentos decisivos de las batallas y las conquistas. Aprende más sobre las armas griegas en Hércules de Disney. De lunes a viernes en Zapping Zone, 5 de la tarde México, 6 Caracas. Gracias por ver el video.